Hola, buenas noches, buenas noches de viernes. Bienvenidos a un nuevo panel organizado por Miradoc, el programa de estreno de documentales chilenos de la Corporación Chilena del Documental CCDoc. Estamos muy contentos de haber abierto este espacio de conversación inspirado en nuestro estreno AID y el pez volador, una película documental dirigida por Pachi Bustos y producida por Paola Castillo. Una maravillosa película que pueden ver online en miradoc.cl y que ha inspirado distintos temas de conversación para los cuales hemos tenido a personas que consideramos que son expertas o que tienen cierta pertinencia para conversar sobre ello, para entablar diálogos. También queremos entablar diálogos con ustedes que están a través de Facebook o YouTube para que comenten con el hashtag pezvolador y para que pongan sus comentarios o sus preguntas y podamos leerlas al final de este panel. Queremos invitarlos a los diálogos con la directora y la productora que se están realizando los días sábados a las 4. Mañana tenemos un diálogo que lo va a estar realizando el Centro Cultural de Coyhaique con Pachi Bustos, la directora, a las 4 de la tarde. Pueden informarse más de este panel en miradoc.cl y el próximo jueves tenemos un nuevo panel sobre autocuidado y salud mental frente al abuso y la discriminación y el panel de hoy se titula crisis social y comunidad o bien cómo hacer comunidad en medio de la crisis social. Para eso queremos invitar como nuestra moderadora estrella a la amazona del periodismo la señorita Alejandra Matos. Hola, mucho gusto. Bienvenida Alejandra. También tenemos en escena a Camila Delgado quien es intérprete en lengua de señas chilena. Junto a ella vamos a tener de manera alternada a lo largo del panel a Paulina Cortés, también intérprete en lengua de señas chilena. Junto a Alejandra Matos tenemos a Aidee Ove Reiter quien es protagonista de nuestra película. Hola Aidee, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este panel y activista de derechos humanos. También tenemos a María Emilia Tillú quien es profesora de la Universidad de Chile, coordinadora de la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas y socióloga. Y nos acompaña también Felipe Alfaro quien es quinesiólogo y además una persona que desde la medicina y desde su oficio y su profesión se ha internado en el campo de los derechos humanos. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Los dejo, Alejandra, para que puedan iniciar la conversación. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quería plantearles es que esta película, Aidee y el pez volador, aparte de muchas otras lecturas que tiene, también es una obra sobre la solidaridad y la solidaridad menos, diría yo, comunitaria, menos esperada porque es solidaridad entre personas que no se conocen. Es solidaridad a la distancia y en el desconocimiento y una solidaridad con pocas posibilidades visto desde afuera y con un lente racional con pocas posibilidades. de prosperar. Son como semestras tiradas en el resierto y que sin embargo florecen. Entonces, teniendo eso en mente, quería preguntarles cómo ven ustedes la posibilidad de la solidaridad y de la comunidad como motor de cambio y qué daño o qué le puede hacer a un sistema basado en el individualismo y en la competencia. Súper. ¿Quién quiere partir? No sé, ahí, bueno, ya, ya, me lancé, parece. Me gusta mucho conversar estos temas, la verdad. Estaba, primero que todo, muy ansioso de querer participar en este panel. Aidea ya me había comentado de qué se trataba esto, habíamos estado conversando y, claro, lo que se toca acá, el tema de solidaridad, es bien profundo y me sensibiliza mucho porque una cosa es ser quinesiólogo, ¿cierto? Pero también cuando la profesión se complementa, ¿cierto? Con ciertos elementos que están relacionándose al cómo uno tiene que comprometerse con el rol en la sociedad en sí. Ser solidario es como la base de la disciplina. Es un constructo que uno tiene, pero que también va madurando con el tiempo. Y las experiencias que uno va obteniendo con los pacientes, las historias de vida que uno va experimentando, va conociendo, lo hacen a uno amplificar un poco lo que significa y el grueso que significa esta palabra de solidaridad. Entonces, creo que no es lejano entender de que desde la profesión de la salud es un complemento, es un elemento que toma un gran valor. Sí, yo quisiera en primer lugar agradecer esta invitación. Cuando me preguntaron si conocía IDE, dije que no, pero podría haberla conocido, porque también, y por condiciones un poco quizás anteriores, soy también una sobreviviente, de lo cual no me gusta hablar. ¿No? Pero creo que cuando se ha visto la muerte tan de cerca, ¿no? Y se ha estado frente a los depredadores de la vida, la solidaridad quiere una importancia central. Quizás mirándolo desde la sociología y habiendo visto varias veces el documental, que encuentro buenísimo, bueno, no voy a hablar de eso en este minuto, pero creo que es una obra muy generosa, que carece de morbo y que coloca en el centro a la barbarie. Esa es un poco mi primera mirada hacia esta obra, ¿no? Y en ese sentido la solidaridad, como diría Durkheim, tiene que ver con los lazos sociales que se establecen en algún momento para que la sociedad tenga sentido, para que se pueda vivir juntos. Ahora, es muy difícil pensarlo en una situación de cuerpo vendado, desnudo, colgado, martirizado, colocado en la nada misma, donde a la condición humana se le saca de ahí. Yo tengo una crítica muy grande frente al concepto de derechos humanos, trabajo con personas del gran sufrimiento social y creo que los derechos humanos, tal como se plantean, no son para todos, lamentablemente. Entonces pienso que siempre hay gente que queda fuera de esos lazos sociales. Y me parece que a partir de este documental y de esta maravillosa historia de Ide, y terrible al mismo tiempo, de esa liberación de ese país, creo que es allí, en ese momento, cuando se llega al mar y se consigue hacer un acto extraordinario, desde mi punto de vista, que sí se manifiesta la solidaridad entre los seres humanos, sin el Estado, sin los partidos políticos, sin la mentira. Eso. Muchas gracias. ¿Aide, querés comentar? Mira, recuerdo yo que en el escrito que presenta don Vicente Barzana, dice que uno de los motivos por los que él hace esa denuncia es porque el bien afectado es la humanidad toda. Creo que en términos personales, individuales, muchas veces uno puede ser solidario con alguien al que está viendo, pero es humano y es humanitario en lo solidario cuando lo hace de la manera que lo han hecho estas personas. Y solo para avanzar un poquichicho así, respecto de lo que tú preguntabas, ¿qué es lo que le puede hacer al sistema, Alejandra? Puede derrumbar todos los muros, porque este sistema se sustenta sobre la base de mantenernos atomizados, de mantenernos separados, con los corazones mirando para el otro lado, sin que nos importe lo que le pase al del lado. Esto es exactamente el fenómeno inverso, es profundamente revolucionario, cambia las cosas. Luis, probablemente dicho de otras maneras, es un accionar desde el amor, desde la fraternidad, desde lo que tú quieras, pero en estricto rigor es actuar como ser humano, actuar en comunidad, es actuar por el otro, sin que necesariamente lo conozcan, que es lo que ha pasado acá. O sea, tú tampoco me conocías a mí. No. Tú andabas buscando a una mujer que hubiera estado presa, y te tocó esta. Y a mí me tocó ella. O sea, así fue, esa es la historia. Y luego nos tocó Don Vicente, que vinimos a conocer 10, 12 años después. O sea, creo que cuando te volví a buscar te dije, no sé cuántas veces una persona, o un periodista en particular, siembra rosas en el mar, y de vuelta le aparecen los pétalos en la playa. En este caso es así, digamos. O sea, es como algo que muestra que personas comunes y corrientes, no somos personas salidas de un platillo volador, personas comunes y corrientes, podemos darle un curso distinto a las cosas. Y lo refrendo diciendo que, tal y como dice María Emilia, es verdad, falla el Estado, falla la sociedad, falla la línea de cercano, falla todo. Sin embargo, aún es posible, con 40 personas, adentrarse a conmemorar 40 años de ese niño, y a su vez liberarlo. Tomar la historia en tus manos. Tomar la historia en tus manos. Tomar la historia en tus manos es también ese tipo de solidaridad. Cuando Vicente hace ese gesto sin esperar nada, cuando el doctor Villegas, en los años 80, me opera, sin que haya sabido una sola palabra que yo le haya dicho respecto de lo que a mí me había sucedido, y él intuye y él hace el diagnóstico e interviene, interviene, interviene hasta que logra sanar todo lo que puede sanar, también está haciendo un acto, no solo de un médico, de un profesional, está haciendo un acto de humanidad, está comprendiendo. No recuerdo exactamente cómo es que lo dice, pero lo dice con toda claridad, ¿no? Dice, en ese tiempo no se preguntaba, no diga, no pregunte. Bueno, pues eso es exactamente lo que él hizo. Y eso es exactamente lo que hizo Vicente. Yo recuerdo perfectamente cuando lo fuimos a conocer, Alejandra. Don Vicente estaba tan asombrado de que algo hubiera pasado con lo que él hizo. Y siquiera lo recordaba que lo había hecho. Claro, claro. No lo hubiera haciendo lo mismo. Claro, porque además sepan ustedes que don Vicente, que nosotros creíamos que excepcionalmente se había conmovido con este caso. No, don Vicente regularmente hasta el día de hoy, cuanta cosa él lo conmueve y lo impacta, él va y hace alguna acción judicial o presenta una denuncia. Ese es como el modo operandi habitual, pero nunca le había pasado que lo buscaran para decirle, mire lo que resultó de lo que usted hizo. Y para decirle gracias. Claro, y para darle unos besos y unos abrazos y tomar tecito con él, digamos. Súper. Claro, y en eso andábamos. Yo quería tomar algo que dijo María Emilia y que tiene también que ver con la experiencia de Aidee, de este dolor callado, el dolor que cuesta expresar incluso para ustedes, que las dos, cada cual en su campo, han asumido roles de liderazgo, de poner sobre la mesa el sufrimiento, pero que como a muchas víctimas les cuesta hablar del dolor propio. Yo quería preguntarles cómo incide eso en la creación o destrucción de los lazos comunitarios. Porque me imagino a las comunidades humanas, antes de la modernidad, hasta donde entiendo, tenemos el cerebro diseñado para atender la conversación con un máximo de 10 personas. Así estamos diseñados, para conversar alrededor del fogón. Y cuando se nos empieza a ampliar los círculos, es más difícil la conexión. Y hoy día, ¿para qué decir, digamos, con esta posibilidad que tenemos de estar comunicados, hiperconectados, con millones de personas al mismo tiempo y tal vez con ninguna? Porque con ninguna logramos esa conversación profunda. El espacio es suficiente para conversar y que además lleva otras cosas. Compartir el dolor, de alguna manera también me parece a mí, es dividir el peso de la otra persona contigo y crear lazos, acciones a partir de ahí. ¿Qué pasa con el silencio? ¿Qué pasa cuando seguimos viviendo como que eso no estuviera ahí? Bueno, yo creo que hay varias cosas de lo que tú señalaste. Uno podría como tejer varios hilos ahí, ¿no? Lo primero es preguntar qué se hace con el dolor propio, ¿no? Si se sufre todo el tiempo con él y uno se encierra con él, ¿no? Y le ha pasado a mucha gente. Si se expone el dolor completamente, si algo se guarda o si se trabaja de otro modo. Hay distintas maneras de hacer. No se puede juzgar ninguna de ellas, ni bien ni mal, son las formas en que el ser humano intenta salir de situaciones límites, de traumas o de momentos demasiado terribles, ¿no? Y en ese sentido pienso, por ejemplo, cuando Primo Levi escribe, si se es un hombre, él recuerda, en un campo de concentración, nace donde él logra escapar, que en un momento de extrema sed, a punto de morir, un soldado que está allí le da un poco de agua en sus manos y toma unas gotas de agua, ¿no? De esas manos. Lo comparo con un momento en otro lugar de secuestro, ¿no? En donde también un soldado nos entrega unos pedacitos pequeñísimos de jabón para poder bañarse o lavarse, ¿no? Pienso en esos dos momentos para pensar en la solidaridad, ¿no? Y en ese gesto que además tiene que ver con quiénes éramos nosotros en esa época y por qué estábamos donde estábamos. Yo por lo menos nunca me he considerado víctima. Yo combatí, por lo tanto, siempre lo voy a decir. Y pensaba que era posible en una sociedad distinta y que había que luchar por ello. Siendo muy joven, ¿no? Y por lo tanto, estábamos ahí por eso. Y creo que después de salir de allí y comenzar a ver los sufrimientos de otra gente, no necesariamente que tuviese que ver con lo que había ocurrido con el golpe de Estado específicamente, sino las cárceles, por ejemplo, los presos comunes, la gente de la calle, los niños que vivían en la calle. Y luego también después las personas que llegaron a Chile intentando sobrevivir, que es el caso de muchos migrantes y el racismo hoy día, son distintas cosas que uno va juntando en esos lazos y va diciendo, y me imagino que también hay de, que hace muchas cosas, es qué puedo hacer yo con esto para seguir siendo alguien en esto, tejiendo en esos lazos, ¿no? Y siguiendo un combate, ¿no? Un combate que puede tener distintos nombres, ¿no? Que hoy día es gritar, que dejen libre al machi Celestino Córdoba, por ejemplo, ¿no? Que dejen de hacer sufrir a las personas porque son negras, o que tienen rasgos indígenas, ¿no? En este olvido histórico de quienes somos nosotras, nosotros, nosotres, ¿no? Y pienso que por lo menos hablo por mí, pero creo que conozco mucha gente también que ha seguido haciendo una serie de cosas, de actividades, de activismo, de trabajo, que permite que ese pedazo de jabón que alguna vez te dieron, ¿no? O esa gota de agua que te permitió sobrevivir tenga sentido en la vida que tú tienes después. Excelente. Bueno, yo igual quiero complementar un poquito acerca de la experiencia que he tenido como quimiciólogo, como profesional, pero también como Felipe, en torno al dolor, y es muy interesante lo que estamos conversando porque a uno cuando sale de la universidad o en este caso en el proceso académico, le enseñan a ver el dolor, ¿cierto? Desde la biología, desde el proceso fisiológico, lo que significa el dolor para el cuerpo humano, que es una respuesta de alarma, ¿cierto? Una respuesta de protección. Pero yo creo que nunca imaginé entrar en un concepto tan amplio del dolor cuando conocí personas que sufrieron violación a derechos humanos durante el periodo de 1973-1990. Y es el ejercicio que hago yo dentro de la academia, con la investigación, y poder complementar esta información con los conceptos nuevos de las neurociencias en el dolor a los colegas respecto a cómo muchas veces nosotros nos quedamos pegados en la estructura, cómo muchas veces nos quedamos pegados en lo que es lo biológico, y reducimos el dolor, reducimos el evento, el fenómeno que hay detrás. Por ende, cuando uno se empapa con esta historia como profesional, como profesional que está encargado de la rehabilitación física de la persona, que tiene que volver a moverla, que volver a que su calidad de vida trae de ser un poco más que logre un estándar, ¿cierto?, que le permita vivir, nos damos cuenta que el dolor es un concepto que es muy amplio y es transversal, o sea, allí pasan todas las fronteras en torno a un tipo de academia, o un tipo de profesión, ¿cierto?, sino que se traspasa todo a un nivel social, a un tejido, como muchas veces lo hemos conversado con Aidee. Al final, la palabra clave, creo que esto es la empatía, y que está asociada a la solidaridad, es como nosotros empezamos a entender el dolor del otro, como empezamos a entender cómo ciertos procesos biológicos pueden estar relacionándose a las experiencias de vida, y eso es mucho más allá de un concepto fisiológico que algo que está ocurriendo como reacción bioquímica, sino que tiene que ver también con las expectativas que tiene el dolor de la persona. Entonces, es un temazo, a mí me encanta entender esto, y cada vez que escucho historia, sobre todo con aquellas personas, insisto, que han vivido traumatización extrema, uno siempre se interroga, y no termina nunca de entender esta materia, pero claramente da para mucho, y por eso creo que es importante la academia y la investigación respecto al tema del dolor, creo que da para mucho. ¿Saben pensando en la consulta respecto del silencio, cómo afecta el silencio? Yo diría que con total espontaneidad, porque la verdad es que no es una cosa en la que yo haya profundizado, sino que es algo que me viene ocurriendo, ¿ya? Pero yo diría que en un primer momento yo, yo, rápidamente, cuando la primera vez, yo he dicho que yo estuve presa más de una vez, ¿ya? pero la primera vez cuando llego ya a Libre Plática a Tres Álamo, al campo de prisioneros de Tres Álamo, lo que me pasa es que la sola experiencia de ver y escuchar a las compañeras me pone en mi lugar y me dice lo que a ti te ha sucedido es lo que le ha pasado a la inmensa mayoría de las que están aquí. Y ese es un primer momento en el cual yo, que iba llena de ímpetu de decir lo que me habían hecho, guarde silencio, por respeto, por consideración, guarde silencio. Luego, cuando salimos a Libertad, cuando el campo se cierra en 1976, quise hablar con los míos. Ambos me dijeron, tanto mi compañero como mi madre, me dijeron, usted ha dicho que quiere permanecer aquí, usted ha dicho que quiere seguir oponiéndose, entonces no saca nada con decir algo, porque si lo dice, usted se va a tener que asiglar y se va a tener que ir. Y yo guardé silencio, porque les encontré razón. Y así las cosas, el silencio se estableció en mí como una forma de sobrevivencia, pero también como una forma de resistencia. ¿Por qué? Porque yo me quedé, pero me quedé para resistir, me quedé para seguir haciendo lo que había que hacer. Y entonces, ahí ya estuvo instalado por décadas hasta que llega un momento en el cual se pareciera ser que hay un espacio para hablar. y este momento fue, en mi caso, la Comisión Vález, en donde tampoco hablé mucho, porque si ustedes supieran, por ejemplo, a mí me empezaron a operar de las cicatrices espantosas que me dejaron con la tortura, me empezaron a operar en el año 87. Pero pregúntenle al doctor Villegas, yo no le dije una sola palabra de lo que me habían hecho. el doctor con su sensibilidad y con su capacidad profesional fue capaz de darse cuenta. Los amigos alemanes, la Margie Schmoll y sus padres, músicos maravillosos que se fueron por toda Alemania dando conciertos para reunir el dinero para operarme. ¿Tú crees que algún día yo les dije que me habían hecho? No. A lo más a mi amiga le mostré lo que me pasaba. Igual que hice con el doctor. Le mostré, pero no salía una palabra de mi boca. En 2004, ocurrieron dos hechos fundamentales. Una es que llegué de lo más dirigente a la Comisión Vález y dije, mira, ustedes no necesitan que yo les dé ningún testimonio porque tienen mis carpetas ahí en la vicaría. Fue más o menos así. Pero luego llegó la Alejandra Matu a mi casa. Y la Alejandra con su usura y con su habilidad profesional me fue creando una condición que permitió que yo sintiera que frente a esta mujer que yo la veía jovencísima, una niñita casi, dije que a ella le puedo contar y le conté. Y le conté de a poquito. Le fui contando de a poquito y el resto ella lo completó solita. ¿Ya? pero una vez que me sacó la portada y que ya esto fue público y que para colmo y para mejor se convirtió esto en una denuncia que luego fue una querella ratificada por mí, yo asumí que de aquí en más el silencio iba a ser cada vez menor. Entonces la dirigente que había encontrado un espacio para resistir pero a la vez para mantenerse recaudo comenzó a comprender algo muy importante y es que el silencio puede ser sobrevivencia, el silencio puede ser resistencia, pero el silencio también es una contribución a la impunidad y eso es algo que yo no estoy dispuesta a seguir haciendo por lo menos con mi historia. Ese es el proceso del que me estoy dando cuenta. Me duele hasta el alma, hasta el tuétano tener que exponerme personal, íntimamente, que me vean sufriendo, que me vean llorando, que me vean rabiando. Supieran ustedes cómo he reclamado por esas imágenes, pero claramente, claramente, tengo ya demasiados años como para seguir haciéndole el jueguito al silencio respecto de mi historia en particular, porque ya he hablado por años de años respecto de lo que le ha pasado a los presos políticos en general, el abandono del Estado, la negación, el silencio, la imposición de 50 años de silencio, es una barbarie permanente y por supuesto no nos sentimos víctimas, María Emilia, por Dios, cómo podríamos serlo, ¿ya? O sea, circunstancialmente víctimas, querida, pero no víctimas, cualquier cosa menos eso, pero todas esas cosas, sobrevivencia, resistencia, pero también la posibilidad de seguir actuando y la posibilidad hoy ya de no seguir haciéndole el juego a la impunidad. ¿Y cómo enlazan esta, digamos, estas dos bajadas del tema con la crisis, por ejemplo, la crisis social que estamos, que diría yo, no se puede poner una fecha de inicio, porque la crisis probablemente viene desde 1973 en adelante, probablemente, pero que se manifiesta en el 18 de octubre pasado como una crisis, no con una demanda particular, sino que con una crisis, con la forma de vida y sistemas políticos desde la recuperación a la democracia y los respectivos otros dolores, otros silencios. Mira, yo pienso que antes de antes de lo viendo la unidad popular ya estaban los Chicago Boys con un personaje llamado Jaime Guzmán armando y construyendo lo que tenían planificado y muy calladito a propósito de silencio, muy calladito trabajaron durante todo el periodo Frey y se estuvieron trabajando durante el periodo Salvador Allende para instalar lo que de cierto modo en el periodo dictatorial fue una suerte de revolución por parte de Pinochet que tuvo que ver con la mercantilización de las relaciones humanas, no solamente con el robo a la vida, a los bienes, a los tres bienes, primero el agua, la luz, qué sé yo, el gas, las comunicaciones y luego nuestra vida, pensiones, salud, educación, ¿no? Y construyeron, armaron pieza por pieza de una manera muy hábil la construcción de un individuo particular, de un individuo extremadamente egoísta, individuo o A, extremadamente egoísta, consumista, hiperindividualista y por lo tanto triunfando el egoísmo rompían la solidaridad social que tenían las organizaciones sociales, rompían, quebraban sindicatos, conseguían, qué sé yo, verdadera construcción de mafias, algunos de ellos hoy día son muy representativos de este gobierno y cercanos, ¿no? Y armaron un Chile que fue una mentira, una tremenda mentira pero súper bien construida, ¿no? ¿Saben? Yo los escucho cuando entrevisto a mucha gente que de afuera veía a Chile como un país exitoso económicamente, fantástico, políticamente seguro, incluso en cosas que ha hecho en el extranjero un país rico, ¿no? Y un país acogedor. Esa tremenda mentira a mí me la muestran las personas que han llegado a Chile a intentar sobrevivir y darse cuenta, ¿no? Porque aquí no nos dábamos cuenta, no nos dábamos cuenta porque pensábamos que así era la vida, ¿no? Que yo me acuerdo cuando regresé no entendía lo que era una UEFE, nunca había escuchado eso, no entendí por qué la gente le llamaba tío y tía a la gente que trabajaba en los colegios, no entendí por qué había un lápiz que se llamaba color piel, no entendía nada, nada de nada, a pesar de que estábamos al tanto de lo que estaba pasando. Y luego, obviamente, esto comienza a hervir, esto tiene que hervir, porque no pudieron, no pudieron, a pesar de todo ese trabajo increíble y la cantidad de millones que invirtieron para cambiarnos la forma de vida, para mercantilizar la vida, el amor, las relaciones humanas, todo convertido en dinero y en mercado, no lo pudieron porque no habríamos visto no solamente lo que ocurre durante la rebelión social desde octubre para adelante, sino que hoy día todo Chile es una inmensa olla común donde la gente sobrevive porque la olla común estaba ya a principios del siglo XX, no solamente en el 73, esa solidaridad histórica de un país que ha sido aplastado no por un golpe, sino varios golpes de Estado antes y efectivamente esto ya no podía dar más, no podía dar más, entonces, en el periodo del estallido social, obviamente, este despertar de una anestesia solamente porque no estaba completamente dormida la gente, porque además, durante, durante, el mismo estallido ya había ollas comunes en muchas partes y ya antes de eso también la gente siempre en los sectores poblacionales, siempre en los campamentos que hoy día, por ejemplo, los campamentos están llenándose con gente que no puede ya pagar su casa, no solamente con comillas el pobre o con esa absurda denominación de clase media, si somos clase trabajadora, y hoy día eso se ve en los palos que nos pegan, entonces, hay una continuidad, lo que nos pasó tiene que ver con esa continuidad de la lucha por la vida, tiene que ver con una continuidad de decirle que no al capitalismo brutal que nos han metido encima con esa forma neoliberal tan chilena de aquellos chicos que no eran nadie que fueron a Chicago a estudiar y cuando volvieron fueron invitados por esta burguesía que los invitó alguna vez a tomar once porque antes no los invitaban. Tenemos una clase dominante poderosa, muy poderosa y muy peligrosa y sigue siendo poderosa y peligrosa pero tenemos que velarlos, denunciarlos, decirlos con su nombre y apellido, no importa que nos lleven presos una vez más de lo mismo pero hay que decirlo con su nombre y apellido y hoy día lo que está ocurriendo con esta pandemia que además trae consigo la pandemia económica y el castigo el castigo a toda una población de gente que vive en Chile chilenos y otros un millón quinientos mil migrantes hoy día en Chile que trabajan para nosotros en las condiciones más terribles ahí vemos entonces qué implica la solidaridad y esto es una seguidilla es un hilo que tenemos que tirar histórico uno podría ir mucho más allá todavía pero efectivamente la cuestión de la comunidad que hoy día era el gran tema ¿no? sí se ha tejido comunidad siempre se ha hecho comunidad cuando hay hambre cuando hay frío cuando hay pobreza y se hace comunidad dentro de las cárceles se hacen carretas en las cárceles ¿no? yo por distintas razas no estoy presa varias veces en distintas partes y les aseguro que en las carretas uno se las arreglaba ¿no? y se las arreglaba no solamente con una compañera sino con una presa común esa esa que iba a la celda que te daba comida cuando tenía como no sé como una basura ahí entonces uno tiene que pienso yo en la edad que uno tiene que ya va para abajo ¿no? tejiendo esta vida del mejor modo posible haciendo lo mejor que puede con sus hijos y sus nietos para inculcarle y educarlo de esa manera humanista como un humanismo crítico porque el humanitarismo es humanitarismo de las cajitas o de otras porquerías no sirven entonces me parece que o sea para mí este es un encuentro fundamental el de hoy día porque efectivamente la historia personal por ahí un caballero lo dijo lo dijo hace muchísimos años nosotros hacemos nuestra historia nadie la tiene que hacer por nosotros la de uno y la de los demás porque si la de los demás nuestra historia sola no sirve para nada como bien señalaba Felipe el sufrimiento es social cuando alguien se suicida es toda la sociedad que le ayuda a jalar el gatillo sobre todo cuando la gente es muy pobre y está sufriendo tanto ¿no? entonces creo que uno hoy día está frente esta posibilidad de la vuelta tuerca de ver que mi vecino que nunca me saludó hoy día no le queda otra que no tiene nada y que yo a la otra que nunca saludé también la tengo que ver porque nunca la vi sobre todo en este tipo de lugares donde uno vive me parece que por ahí está tejiéndose el humanismo de otro modo a pesar de todo si yo escuchaba a María Emilia y automáticamente pensaba en cómo yo también empecé a relacionar ciertos conceptos porque yo nací en el 89 o sea yo vengo recibiendo todo lo del 90 y 2000 y creo que a mí me marcó mucho el 2006 cuando me encontraba en cuarto medio y ocurrió todo esto de los pingüinos ¿cierto? y nos empezamos a tomar los colegios empezamos a pelear por la LOCE y para mí fue un despertar yo nunca en mi vida me había relacionado con temas como de las leyes ¿cierto? empecé a hablar en mi familia qué ocurría con esto y se empezó a generar los amigos ¿cierto? un tenor de querer saber un poco más respecto de dónde venían ciertas problemáticas sociales que nos afectaban a todos después me encontré con el 2010 2011 cuando estuvimos muy activos también ahí y bueno y así fue pasando el tiempo hasta que nos encontramos ahora con este estallido social que es como que el arrastre es como el arrastre de esta acumulación de fenómenos y aquí ya pasa algo y aquí es como lo mismo que ocurrió en el 2006 y el 2011 es como ¿en qué me comprometo yo? ¿qué hago yo frente a lo que está ocurriendo? y esta es un poco la historia que ya hemos venido hablando con la idea respecto a qué ocurrió para el 18 de octubre y los días que ocurrieron después o sea era imposible mirar la televisión y no querer hacer algo y bueno esto es como un poco interesante del hecho de que yo venía de clase entonces veo que está quedando la embarrada en Santa Lucía y ya eran como las 6 7 de la tarde y me pongo el uniforme de quinesiólogo y voy y me encuentro con otros colegas del área de la salud y nos ponemos a ayudar a la gente que estaba haciendo heridas y así fue como nos fuimos organizando y terminamos generando un gesto de colectividad mutua y ayudando a la gente que estaba haciendo heridas durante todo este periodo entonces ahí también es un poco la reflexión en cómo este tejido social también responde frente al rol que uno quiere hacer en la sociedad cómo uno ve la participación de uno desde desde la formación académica o desde las experiencias personales y cómo hace de que tomar una decisión también tan riesgosa de querer entregar un poco o exponerte a lo que está ocurriendo y ser partícipe de de la acción en el sentido de que estás viendo gente herida estás viendo gente que está siendo perdigoneada y uno tiene que estar ahí cumpliendo lo que cree que es el sentido que tiene uno de estudiar salud o estudiar carreras tan comprometidas desde lo humanista desde la salud y desde el servicio público en sí entonces es toda una experiencia de arrastre es un constructo que uno viene generando desde el 2006 del 2011 10 que son épocas bien marcadas en uno y claramente hacen de que uno decida en tomar una participación social e insisto y es lo que nos convoca a nosotros el concepto de solidaridad creo que también se ve reflejado ahí el hecho de querer tomar decisiones en base a ese concepto hace que uno tenga o hace que las personas reaccionen frente a y eso es lo que me pude dar cuenta en esos días o sea ver en la plaza Italia plaza de dignidad tanta gente vestida de su uniforme y orgullosa de estar ahí ayudando a la gente para mí yo decía bueno no estoy solo en esto hay mucha gente más y somos varios y eso después después me pasó que pude viajar a Concepción y me encontraba que había otros chicos haciendo lo mismo y entonces al final estábamos todos las mismas y eso responde creo a un cambio social a una proyección social creo que hay mucho sentido y sobre todo solidaridad entonces yo soy súper positivista la verdad y creo que estamos generando un cambio y los jóvenes o por lo menos mi generación siento que nos reencontramos frente a estas situaciones y recordamos lo que ocurrió en el 2011 el 2010 el 2006 y eso es interesante lo que pasa entre nosotros entre los que estábamos ahí también uno como dice María Emilia la historia es súper larga y uno podría llegar hasta la masacre de los pueblos originarios y digamos siguiendo siguiendo por un lado la huella del sufrimiento pero también la huella de la solidaridad y de cómo el pueblo se organiza en las peores circunstancias y logra salir adelante y ir avanzando y a través del siglo XX especialmente uno ve los avances progresivos en conquista de derechos sociales en un sistema de salud público un sistema de formación pública el voto de las mujeres el voto de los analfabetos en fin una escalada que que culmina con la elección de Allende pero que no son conquistas que empezaron con Allende sino que llegaron con Allende y pero si uno yo lo lo tengo reflejado en una memoria personal de mi de mi mamá con sus amigos con Poncho mi mamá era era profesora básica y estaba estudiando teatro de noche en la Chile porque había unos programas para educar obreros y esa felicidad que tenía esa felicidad esa alegría esa confianza en que en que esto era irreversible y después vino el golpe de estado y tomando lo que decía María Emilia de que tenemos en en el poder tal vez una una clase dominante más poderosa que entonces porque son más ricos que de lo que eran entonces en ese tiempo necesitaron la ayuda de Estados Unidos a lo mejor ahora no la necesitarían porque cuentan por ejemplo con nuestros fondos de pensiones incrustados en su en su fortuna ¿cómo ven hacia el futuro? ¿con con miedo con esperanza con esa alegre ingenuidad o con reserva ¿cómo lo ven? yo creo que aquí Aidee tiene la palabra primero es que se me ocurren puras consignas o sea digo no pero es que una que cansa perfecta el presente es de lucha el futuro es nuestro no básicamente lo que pero no digan no nos moverán por favor claro y un coligüe es muy delgado y muy fácil de romper pero si juntamos varios yo creo mis queridos contertulios que las cosas no van a ser fáciles pero claramente aquí hay un proceso de maravilloso de haber despertado porque efectivamente había una situación de de estar ahí como alienar estar como permanentemente haciéndose el de las chacras ¿no? y de pronto despertar despertar a lo mejor a lo a lo bruto a lo bestia a lo que tú quieras pero despertar ese despertar tiene que ver con con una palabra re bonita que es la resultante de todo lo que hemos dicho la empatía la solidaridad que tiene que ver con el protagonismo histórico eso es precisamente lo que nos castigaron en el 73 nos castigaron el querer tomar la historia nuestra la historia del pueblo chileno en nuestras manos tomar nuestras propias decisiones y eso es lo que fue castigado nos mandaron a callar nos mandaron al rincón y nos hicieron mucho daño particularmente a la generación de María Emilia la mía que claramente nos pasaron con una con una máquina demoledora por arriba digamos ¿no? sin embargo estamos aquí y sin embargo hemos tenido oportunidad de ver cómo se reconstruye este tejido cuando yo hablo de hilos de oro siempre hablo en esa perspectiva en una perspectiva no romántica no dulzona yo hablo de hilos de oro en el sentido de reconstrucción de tejido social pero reconstrucción de tejido social ¿para qué? con un propósito de protagonismo histórico obviamente o sea no me puedo imaginar que la ciudadanía reconstruya las relaciones el tejido seamos todos happy happy terminemos los Hollywood cantando como Alicia en el país de las maravillas no es eso no es eso o sea el tema es los desafíos que tienen que ver con construir una sociedad un país diferente unos contenidos distintos al mundo de relaciones que tenemos con desde nuestros pueblos originarios hasta lo que lo que hoy tenemos con nuevas generaciones diversas diversidades etcétera 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 que hay que considerar que somos la memoria del dolor ok somos la memoria del dolor lo que tú quieras pero esa memoria del dolor es una memoria del dolor que subyace a una potencialidad enorme de modificar de cambiar de convertir ese dolor en potencia creadora en semilla en algo que que va para adelante ¿no? que a pesar de todo va para adelante como nuestra querida Anita González Felipe si vos la tocaste la Anita González una linda experiencia con la Anita la verdad es que con lo que tú dices Aide hay que mirar mucho el pasado para poder entendernos en qué nos configuramos ahora sobre todo los jóvenes creo yo y eso también nos da a entender y nos da luces de el objetivo que tenemos desde nuestros distintos escenarios desde nuestras distintas trincheras a mí me pasó esto con Anita cuando la conocí ¿cierto? y pudimos establecer un vínculo terapéutico ya no me atrevería a decirlo así porque hicimos un vínculo muy cercano con la Anita y me aprovechaba mucho de la terapia física para sacar información dentro de su lucidez que estaba muy lúcido ella hace 92 años me contaba historia muy bonita entonces siempre que salía yo de esa casa salía pensando reflexionando sobre bueno que esta experiencia que uno tiene con una persona que es tan sabia y que ha vivido tantos dolores también respecto a su vida la pérdida de sus familiares me viene a enseñar a mí ¿cierto? o yo logro aprender de ella el sentido de lo que significa estar inmerso en esta materia por eso desde mi profesión desde la investigación en derechos humanos de entender el enfoque de derechos ¿cierto? y generar e instalarlo en todos los escenarios posibles en los cuales uno se mueve han sido para mí fruto o constructo de personas que han aparecido en mi vida como la idea de Router ¿cierto? que hemos conversado tanto estos temas y me pone ahí la feliz así es mi profe como una profe interna que tengo la Anita González también hay muchas herramientas de las cuales pude aprender y sobre todo entender lo que significaba el estar relacionándome con una persona que tenía mucha vivencia en torno a acciones en derechos humanos y ahora actualmente también hay mucha gente que me rodea y me está enseñando y estamos aprendiendo en conjunto a generar la importancia de lo que es el enfoque de derechos en todo el campo amplio que significa los derechos humanos y sobre todo por lo originario que es un tema sumamente importante y como también nosotros los kinesiólogos yo lo veo de la profesión pero también empezamos a tener empatía con ciertas tradiciones antiguas que tenían los componentes de hueso entonces ahí se generan intercambios culturales muy bonitos pero siempre creo que lo que está generando este vínculo es esta óptica bonita del enfoque de derechos y eso se está materializando se está conversando es algo que se está decidiendo mucho y yo creo que es parte de lo que se viene de ahora para adelante y que se viene generando desde mucho antes pero ahora creo que es el momento de empezar a aplicarlo de llevarlo a la práctica y yo creo que por lo menos de la gente que me he podido rodear es lindo saber que hay ciertos sectores que lo están aplicando tanto en género en pueblo originario en derechos humanos etcétera etcétera súper bien sí yo lo lo que viene yo pienso que quizás yo tengo quizás trato de hacer también como una mirada más política hacia lo que nos está sucediendo una primera cosa me parece que que no está mal que conocemos un poquito más a la clase dominante pero un poquito más no más falta todavía estudiarla mucho más falta estudiarla como nos han estudiado a nosotros ¿no? falta conocer más de sus entramados de sus astucias ¿no? de sus capacidades ¿no? esa es una primera cosa y tengo siempre mis dudas lo lamento Felipe pero frente al derecho el derecho si está o proviene de la clase dominante no nos va a favorecer nunca nunca siempre un niño pobre será más castigado que uno rico siempre se va a detener en la calle a una persona por su aspecto y no a otro por lo tanto creo que cambiar una constitución es una cuestión fundamental pero también hay que cambiar muchas leyes y hay que establecer un derecho distinto si no vamos a seguir igual esa es una primera cosa pero para lograr eso el camino viene muy duro viene muy duro porque está cruzado por dos problemas el deseo de poder que está en todos lados eso afecta a todo el mundo excepto a la gente yo digo gente decente mi marido se enoja cuando digo eso pero no sé cómo llamarle otra manera pero el poder es una cuestión que hoy día lo vemos retratado en toda esa gente que en algún momento habló de izquierda y están en otro lado y lo que va a venir también va a significar poder o sea nueva constitución ojalá sí y qué va a pasar después de eso que es la pregunta que siempre hay que hacerse pienso que y por ahí la palabra la dijo a idea hace mucho rato que es un concepto muy lindo pero muy rico además que es revolución y que tiene que ser una suerte de permanente de revolución permanente que permanezca en un trabajo crítico que se haga todo el tiempo pero vamos a tener que enfrentarnos a las consecuencias de esta pandemia económica ¿no? no solamente del virus esta pandemia económica generada por este gobierno y generada por quienes se arriman a él y hacerle frente a eso va a ser una tarea gigantesca gigantesca porque la violencia que ha generado esto afecta de tal manera a este país que es una violencia que están viviéndola como siempre la han vivido los sectores más pobres como nunca la habían vivido algunos sectores medios pienso en profesores universitarios que tenían entre los dos cuatro millones de pesos un poquito más cesantes los dos con tres hijos pagando casa auto estudios en la calle en la calle literalmente porque aquí en este país uno no ahorra uno gasta lo justo y los que ahorran es porque tienen otros bienes y otras posibilidades muy rara la gente que ahorra que ahorra mucha plata digo no que ahorraron dos millones ya se lo gastaron o lo gastamos entonces pienso que la crisis que viene ahora es gigantesca el trabajo va a tener que ser un trabajo con mucho cuidado de mucha generosidad de mucha de mucha rigurosidad también un trabajo serio vamos a necesitar gente como tú Alejandra también creo que los medios de comunicación están atravesados por la impudicia la impudicia la inmundicia que lo vemos acá a rato o sea ya nada nada es peor parece que todo es peor que lo que hicieron antes no sé un viñuela cortándole el pelo como cortaban los milicos el día del golpe a la gente me recordé inmediatamente de eso te has pasado en las calles hacían eso le cortaban hasta con un cuchillo a tirones entonces si tú tomas solo ese hecho el hecho de que además los medios de comunicación repitan lo que diga el gobierno porque no es que ellos solamente lo inventen sino que son vasallos del gobierno sirvientes del gobierno cuánto va a haber que hacer ahí solamente en ese campo y vamos al campo económico ahora puede haber una economía distinta como lo han dicho tanta gente que trabajó en la India o pienso no sé en todo lo que ha dicho la Naomi Klein o gente que nosotros conocemos es posible una economía distinta en donde se puede hacer autogestión sí pero hay que ver que quienes autogestionan no se enamoran del poder de nuevo porque igual la cagan hay que decirlo con todas sus letras entonces efectivamente lo que se nos viene es duro un trabajo un trabajo mancomunado pluridisciplinario donde se considera a los trabajadores como un igual donde la academia no aparezca como una catedral separada de la sociedad haciendo investigaciones para tener artículos indexados en alto ranking como lo exige Estados Unidos o el gran patrón entonces es un trabajo de conciencia de conciencia de clase y el problema es que hoy día yo voy a repetir lo que dice mi hija todo el tiempo estamos en la lucha de clase estamos en una lucha de clase no nos mintamos estamos frente a eso y va a ponerse cada vez peor y vamos a tener que ser más claritos en quién va a estar decidido a combatir con la otra clase digo combatir en sentido amplio desde las comunicaciones desde lo que se escribe desde la ingeniería desde la arquitectura para que la gente no viva asignado por viviendas básicas que las inventaron en el gobierno de Frey cuando a su señora se le ocurrió que había que tener una casita con una kitchenette y medían 34 metros cuadrados cada casa y ahí está el asignamiento no está solamente en los campamentos están las propias casas donde no se puede ir al baño porque el comedor está al lado y se siente el olor eso hicieron con nosotros estos miserables eso hizo la democracia cristiana qué vergüenza esa gente un Saldívar que todavía reina por favor es una clase dominante ultra poderosa no pensemos que está destruida porque yo creo que es un tremendo error así que vamos viendo las cosas digamos como decía Burdié con anteojo doble vidrio cuando primero no me sirve me pongo el 8 y no seamos tan ciegos y mirar solamente como decía la idea y las cosas happy happy no esto va a ser muy duro cuidado si aumento la violencia si va a aumentar la violencia la pobreza es violenta muy violenta eso muchas gracias Maribel quiero leerles algunos comentarios que tenemos y recordarle a nuestros auditores televidentes como no sé cómo llamarlos que nos pueden hacer preguntas por ejemplo terapias Ampar Arica dice saludos a los panelistas desde Arica Mona Gas y Azoro dice esa clase poderosa que busca aplastar a la gente tiene una raigambre fuertísima en nuestra América siempre está agazapada como siguiendo la línea de María desde Argentina saludo a ustedes hermanos chilenos y les pido de corazón sigan adelante y no abandonen la lucha la patria es el otro que lindo como decimos acá Bessi Aida Pino muy buen concepto y buena idea esperanzadora que la solidaridad con los seres humanos es lo que al final derrumba los muros que nos separan y nos martirizan Paula gracias por la memoria que resiste ahí vamos les estimula algún comentario lo que lo que quería comentar antes como yo tengo y creo que todos tenemos súper claro que lo que viene es complejo y que además se han caído las caretas entonces queda claro que hay clases en conflicto queda claro que estamos afectando los intereses de un sector que se ha enriquecido a costa de afanarse a todo el resto de la nación está claro que aquí la gente despertó pero despertó porque ya la estaban achurrascando al punto de no poder respirar más entonces y qué bien que fueron los niños qué bien que fueron los jóvenes una vez más en la historia que son los que hacen de elemento detonante en todo esto ¿no? pero decir que probablemente el elemento más peligroso que tenemos en nuestra contra es la atomización si hay algo que han logrado es mantenernos a cada uno por su lado cada uno en su área estanco específica en la que se mueve cada uno en su rincón yo soy fulanito y funciona en el metro cuadrado que está aquí y no toco el metro cuadrado del otro más allá bueno pues precisamente de lo que se trata cuando hablamos de estos hilos de oro María Emilia Felipe que somos todos tejedores no es precisamente de eso de reconstruir esa fuerza y esa fuerza opera sobre la base que es profundamente político esa fuerza opera sobre la base de gente que participa de gente que tiene opinión de gente que puede a lo mejor no estar de acuerdo respecto de todo pero sí debiera estar de acuerdo y en eso tenemos que todos contribuir a tener clarito que hay que cambiar el modelo clarito que hay que construir una nación en la que todos tengamos derecho a vivir en paz y que nadie nos abuse y que bueno pues por lo menos al eventualmente diseñar una carta fundamental bueno pues eventualmente lo que hagamos sea un producto de mejor calidad que lo que nos impusieron a mansalva en dictadura los señores del poder sí sí no totalmente de acuerdo con ideas contigo y yo creo que tengo este sentimiento de base de que la educación es una herramienta sustancial para nuestro país para el crecimiento y creo que a medida que vayamos potenciando ese gran pilar de este país bueno junto con otros cierto pero la educación creo que es la base y frente a eso nos vemos muy reflejados los últimos desde las últimas décadas cierto ya no hemos dado cuenta cómo se ha luchado por recuperar la educación que tenga mejor calidad cierto el acceso a ella sea oportuno entonces vamos por allá creo yo creo que es este país tenemos que ir rescatando y reeducando a nosotros mismos en torno a estos pisos de oro creo que es importante entretejer este este tejido social que muchas veces se ha quebrado y creo que quizás es muy iluso lo que voy a decir pero creo que me sentí muy identificado durante el 18 de octubre al tiempo de hoy con esos cilos de oro estar en en el fuego mismo viendo como las piedras volaban sobre tu cabeza y mientras estabas sacando un perdigón de una persona en el suelo no es muy no es muy grato estar haciendo eso pero creo que dentro de toda esa atmósfera estábamos colaborando y se estaban generando gestos totalmente hasta el día de hoy me marcan mucho entonces creo que sí hemos aprendido y seguimos aprendiendo en base a lamentablemente a sucesos bien complejos que ocurran en la sociedad pero el aprendizaje es ese el que tenemos que aprender a convivir a través de todo y seguir sacando adelante este país que es muy lindo y que la gente es muy linda también entonces lo importante es la educación en torno a esto Chile según bueno estas encuestas y estos estudios que igual hay que tomarlas con un grano de sal pero siempre muestran que Chile es uno de los países donde hay más desconfianza interpersonal que la persona confían en su familia y hasta por ahí no más no confía en el otro en el tercero y esto también tiene manifestaciones políticas que digamos con razón no digo que la sospecha y la desconfianza no tenga razón digamos hay suficientes ejemplos de como decía María Emilia de gente que en algún momento levantaba banderas revolucionarias y ahora está defendiendo a la AFP y hay como decepciones acumuladas en el pasado que se pueden proyectar al futuro y que hacen a veces muy difícil la coordinación ¿cómo ven ustedes la gestión no la gestión sino que la posibilidad de políticas unitarias más allá de la solidaridad de base porque ¿cómo va a ser ese trabajo político y esta advertencia que hace María Emilia de cuidado con los que se van a entusiasmar con el esa tensión enorme constante entre la desconfianza que te impide avanzar y la decepción de personas que creíste que iban a actuar de una forma y actúan de otra la pregunta es para mí o para María Emilia me perdí no muy breve muy breve yo tengo mucha desconfianza en la clase política en general de todas entonces soy pésima podría dar una pésima respuesta en ese sentido o en esa línea pero sí creo que se hace política por abajo si es por abajo y va hacia arriba si es por los de abajo para que vaya hacia arriba me parece fantástico ¿dónde están las necesidades de la gente? hoy día quienes estaban más o menos un poquito más arriba que bajaron se dieron cuenta y hay gente yo trabajo mucho a nivel nacional con los campamentos en las ollas comunes hay gente que está viviendo en campamento en campamento porque no logró y quedó sin nada fíjense el sufrimiento para una familia tener que regresar a aquello de donde siempre quiso salir por ejemplo cuando venía de allá y olvidarse por una parte o ir a un lugar que nunca conoció donde nunca estuvo entonces me parece que si es posible la unidad no sé si pienso siempre en la solidaridad más que en la unidad porque a mí la unidad me asuto también la palabra a veces se pega se pega no quiero decir con qué creo que es mucho más sólida y está mucho más consolidada cuando por ejemplo desde los cabildos se puede hacer cosas desde las reuniones colectivas desde el trabajo colectivo desde lo que ojalá podamos construir que son movimientos sociales todavía son luchas sociales no hay movimientos sociales y luego a lo mejor la gente decide quién será su líder o no sé qué o una mujer o un joven o sea yo hoy día y tú lo decías Aidee cuando tú escuchas hablar al al Víctor Chanfro cuando hablaba a los 14 años como hablaba tú decías bueno este cabro chico ¿de dónde? ¿no? ¿cómo construye? y tiene que ver con las luchas de los estudiantes ¿no? de los secundarios en ese momento pero ahora tú escuchas a niños de 13 14 años con la película súper clara no es porque sean eminentemente del mundo de la clase política pero están viendo lo que les sucedió a sus padres o lo que les sucedió a sus abuelos a sus tíos a sus primos no sé qué o a la gente en general pienso que estos chicos van a ser menos racistas también menos maltratadores más preocupados ¿no? y efectivamente como bien lo decían ustedes la desconfianza ha sido como una constante de la sociedad chilena desde el golpe para adelante porque eso lo construyeron ellos también pues al construir un individuo egoísta consumista hiper individualista y con ganas de estudiar en Harvard porque nadie se quería estudiar a Buenos Aires o a Brasil o a México donde hay maravillosas universidades ¿no? efectivamente tiene desconfianza del otro porque es pura competencia tiene desconfianza en todos los planos una cosa terrible entonces hoy día yo creo que eso se ha caído un poco me parece que puede haber posibilidades de que generemos un mundo o una sociedad chilena donde pueda haber no sé se llamará partido político probablemente y también votaré cuando encontraré no, recuacas veces en mi vida pero votaré cuando encontraré que la persona me parece cercana o algo pero pucha que la han hecho mal por la cheta la han hecho muy mal están llenos de peleas internas y además están en esos parlamentos y en esas cámaras donde ganan 9 millones de pesos o sea no puede ser no puede ser por eso que no les creo ese es el problema que tengo lamentablemente me considero súper lejana a ese mundo entonces a lo mejor no doy la mejor respuesta no, yo creo que todas las respuestas acá son válidas sí sí la verdad es que también quizás puede estar sesgada mi experiencia o sea lo que yo pueda reflejar acá pero me ha tocado vivir situaciones bien bien particulares en torno a esto cuando ocurre catástrofe en este país como por ejemplo yo viví en Concepción entonces se empezó a quemar todo el sector de Guayón y esas cosas entonces yo me di cuenta de que con un grupo de amigos fuimos a apagar incendios pero me di cuenta que no éramos lo único eran muchos cabros apagando incendios y en todo embarrado sacando agua de un riachuelo eso ese evento me trasladó a lo que ocurrió con el terremoto en 2010 cuando yo vivía en Iquique cuando también me encontré con un grupo de jóvenes que estábamos buscando qué podríamos hacer desde Iquique y terminamos ayudando a constitución de una organización créanme que ninguna persona que estuvo ahí teniendo un partido político yo desconocía todo lo que era partido político eran simplemente motivaciones eran querer hacer algo y sentirse totalmente cumplir un rol de la sociedad y ahora último también con el incendio en Valparaíso entonces me he empapado mucho de eso yo por lo menos me he empapado mucho de que me he dado cuenta de que hay jóvenes que explotan o generan ciertas acciones o roles sociales que toman liderazgo momentáneo cierto para poder sacar adelante una acción y me ha tocado convivir con esas experiencias y por ende me he hecho un constructo respecto a bueno en cualquier momento uno toma un rol en la sociedad dependiendo del momento en que sale y uno toma un liderazgo como ocurrió en los meses del 18 de octubre entonces tengo un constructo un poco no sé de que la empatía la solidaridad con estos tipos de gestos con jóvenes sobre todo se da existe está en este país y creo que de ahí pueden salir los futuros nuevos roles y líderes de partidos políticos no lo sé que quieran llevar un poco más adelante de este país son experiencias que uno tiene y se va formando claramente aún no he conocido la excepción máxima en torno como por ejemplo a una persona o un sujeto porque tampoco logro generar ni expectativa en alguien o en un partido político me cuesta mucho pero sí creo mucho en los gestos sociales sobre todo en este tipo de eventos y eso a mí me han hecho un constructo totalmente personal y me han motivado mucho a seguir respondiendo frente a este tipo de situaciones Aide 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 te pido que consideres que son las palabras finales bueno después si alguien quiere agregar pero me paro me paro en un pedestal digo como final de película gringa y por eso sabes que yo creo que mira la barbaridad que voy a decir pero creo que de esa afirmación que tú haces respecto de que hay desconfianza que las personas operan sobre la base de la desconfianza hay una cuota de desconfianza que es razonable que es entendible que es incluso parte de el relacionarse con otros ya por ejemplo María Emilia manifiesta profunda desconfianza respecto al sistema político y por qué no si tiene toda la experiencia la experiencia que tiene todas nuestras generaciones respecto de lo que ha ocurrido con la barbaridad que ha sido la construcción post dictatorial que hablar de la dictatorial pero la post dictatorial es la que a nosotros nos ha dejado pero así como marcando ocupado de una pieza y todavía tratando de pensar cómo hacerlo de una manera mejor y qué sé yo pero creo que hay una canción muy linda que no puedo recordar bien ahora pero en una parte de ella dice y nos fuimos quedando en silencio y para decir esto recuerdo esta canción porque como fuera el Chile de los años antes cuando nosotros fuimos niños en los años 50 a pesar de todas las desconfianzas que podían existir de todas las luchas de clase de todas las cosas porque nuestras familias también fueron parte de esas luchas a pesar de todo aquello cuando era aquellas desastres que menciona Felipe todo mundo a colaborar cuando era año nuevo te abrazabas con el que fuera con la calle que terminabas bailando cumbia en mitad de la cuadra porque sí porque era año nuevo y eran personas desconocidas pero eran chilenos todos nos conocíamos y qué sé yo el barrio el barrio está instalado en el en el pueblo nuestro como muy bien dice María Emilia como recuerda por las experiencias que también ha heredado Felipe está instalado en nuestro pueblo la idea de la organización de la organización comunitaria frente a cualquier adversidad la olla común es un elemento de continuidad en esta historia generación tras generación hemos aprendido a hacer vallas comunes generación tras generación hemos resuelto y hemos solventado cosas que debiera el Estado haber hecho tiene de malo pero tiene de bueno también porque el pueblo se conoce y se fortalece en ello entonces ¿qué es lo que han triunfado? han triunfado en ponernos cada uno para su lado cada uno separado ¿cuál es la base para poder modificar estas cosas? a lo mejor no el partido político fortalecer la organización popular fortalecer esa base social que es la que debe recuperar el habla y que es la que está ahí hoy día reorganizándose y esperando a construir un mundo mejor para todos nosotros incluidos nosotros que como luchadores sociales cada uno de nosotros tiene un rol que jugar ahí ¿estamos? ¿no? somewhere excelente muchas gracias antes de que vayan les quiero pasar algunos avisitos comerciales no, no comerciales mañana a las 16 horas recuerden que Pachi Bustos la directora de Aide y el Pez Volador va a estar conversando con Francisco Castillo por Facebook Live en arroba centro cultural Coyaique sí el próximo panel en torno a este documental es el jueves 23 de julio a las 20 horas por este mismo canal y el tema será salud mental y autocuidado frente al abuso y la discriminación quiero pasar también leer un mensaje que nos llegó de Francisco Bolívar dice felicidades por el lenguaje de señas la inclusión es un arma importante contra quienes nos quieren dominar y con esto me despido y también aprovecho de agradecer a nuestras intérpretes que han transpirado la conversación gracias y será hasta la próxima gracias a ustedes hasta pronto muchas muchas gracias buenas noches cuídense lindo panel muy lindas conversaciones gracias chau buenas noches chau gracias gracias